¿Qué podemos sacar de este cariótipo humano? Ustedes saben que el humano tiene 23 pares de cromosomas homólogos, como lo tenemos acá. 22 autosomas y un par sexual. O sea que tenemos 46 cromosomas en total. ¿Qué es este número de 46 cromosomas? Este número de 46 cromosomas es el número somático. Es decir, el número que tiene una célula somática. El número cromosómico somático. Ahora bien, el número gamético es el número de cromosomas que tiene una gameta. ¿Sí? Una gameta, como ustedes ayer vieron, que la meiosis, cuando esta célula, una célula, cuando una célula entra en meiosis y entra con 46 cromosomas, termina las gametas con la mitad del número de cromosomas que entraron en la meiosis. Las células que entraron es 2N y la célula que sale son gametas con N, o número de haploides de cromosomas. Porque en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y ahí se forman las células haploides. Y otro número que podemos sacar es el número básico de la especie. ¿A qué se refiere con número básico? El número de cromosomas distintos que hay en la especie. Por ejemplo, tenemos que el número, el par de cromosomas 1 es distinto al par de cromosomas 2. ¿Por qué? Porque este par de cromosomas lleva la información para características genéticas distintas que la que lleva el cromosoma 2. Por ejemplo, este par puede llevar para color de P, la información para el color de pelo o color de ojos. Y este par puede llevar la información genética para la forma de las manos, la forma de la oreja, etc. ¿Sí? Bueno. ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí? ¿Hola? Estamos, estamos, Betty, estamos. Yo entendí todo. Esto es un preparado citológico de un mamícero. Ah, Betty, ¿puedes repetir lo del número básico, por favor? Sí. El número básico es el número de cromosomas distintos que tiene una especie. O sea, acá tenemos, ¿cuántos cromosomas distintos tenemos acá? Tenemos 23 cromosomas distintos, ¿sí? Porque tenemos 1, el número básico para una especie de diploides, cuando es 2N, el número básico es X, es igual al número gamético. Es decir, acá tenemos 23 cromosomas distintos que tienen información genética para distintas características, ¿sí? Para distintas características. Este tiene distinta información que este que tiene distinta información. Entonces, acá tenemos un cromosoma distinto y acá tenemos otro cromosoma distinto, ¿sí? Acá tenemos otro cromosoma distinto. Entonces, no es el par de cromosomas homólogo, es solamente un cromosoma de cada tipo. Entonces, el número básico me da el número de cromosomas distintos que tengo, ¿sí? No sé si se entiende ahí. Acá tengo 23 cromosomas distintos. Para continuar, este es un preparado citológico un poco más rústico que el que vimos recién, pero que también sirven estos preparados. Y este es un trabajo del 2010 y que se puede ver es de una especie de mamífero. No está relacionada a la agronomía. Esta especie de mamífero es un puma, pero me gustó cómo estaba determinado el cariótipo y cómo estaba determinado el ideograma. Por eso se los puse. Ya les voy a poner un ejemplo que sea más agronómico. En este preparado citológico es cómo se ven las células en metafase, ¿sí? ¿Por qué se ven las células en metafase? Porque en la metafase es cuando los cromosomas están más condensados y aparte está el par de cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, esta ordenación que hacen acá, en este caso al ser más rústico, cortaron los cromosomas y los fueron pegando de distintos tamaños, ¿sí? Con los centrómeros siempre en el medio. El centrómero siempre en el medio. Y, bueno, y esta especie tiene 19 pares de cromosomas. Tiene 18 autosomas más el X y el Y. O sea que es un mamífero y es un macho. En este caso les quería, acá les quería mencionar que esta también, los cromosomas, tienen una constricción secundaria que da lugar a lo que se llama un satélite. Ese satélite, tanto como los centrómeros y como los telómeros, tienen secuencias altamente repetitivas de heterocromatina. Entonces, esa heterocromatina que se ve en los satélites, en los telómeros y en los centrómeros, se llama heterocromatina constitutiva. Porque constituye esas partes del cromosoma, a diferencia de lo que vieron ayer, que era la heterocromatina facultativa, que es cuando se inhibe uno de los cromosomas X del par de homólogos de los sexuales. Y acá, en esta figura, podemos ver un ideograma. Acá en el ideograma se les va a aclarar lo que es el número básico. En el ideograma se puede ver una representación esquemática, no es fotográfica, sino que es un esquema simplificado de los cromosomas de distintos tipos. Acá tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. Ustedes ven que acá tienen 3 cromosomas distintos. Acá tienen los otros 4 cromosomas que son distintos, estos 2 cromosomas que son distintos, estos 4 que son distintos y estos 5 que son distintos y el par sexual. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas distintos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 7, 9, 9, 13, 15, 16, 7, 18, 19. O sea, tenemos 19 cromosomas distintos que voy a tener acá. Ahora, ¿por qué digo 19 cromosomas distintos al X? No lo cuento porque tienen muy poca información genética. ¿Sí? Y es de un par de homólogos. ¿Sí? Betty, ¿podés explicar la diferencia entre los sexos XXXY? Preguntan acá. Las hembras en los mamíferos tienen los cromosomas XX, ¿sí? Y en los machos, los cromosomas sexuales son XG. Cuando ustedes tienen en las hembras los XX, como tienen 2 cromosomas X, uno de los cromosomas X, uno de los cromosomas X queda anulado porque se forma, tiene heterocromatina facultativa. Y en los XXXY tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y también tiene heterocromatina en la mayor parte, entonces no se expresa. Entonces, para compensar que tiene el macho 1X y la hembra 2X, uno de los cromosomas X de la hembra queda anulado. Y compensa la dosis génica, ¿sí? De los individuos, de los machos y de las hembras. Pero tienen cromosomas distintos. La hembra tiene XX y el macho tiene XY. Esto ya lo van a ver. También, cuando vemos herencia ligada al sexo, vamos a desarrollar bien cómo están formados estos cromosomas. Acá tenemos un ejemplo más agropecuario, digamos, que es el cariótipo de Bostaurus. Y el Bostaurus son los bovinos, y este es el cariótipo. Tienen 60 cromosomas, tienen 29 pares de autosomas y un par sexual. En este caso, el par sexual son los dos cromosomas iguales, o sea que son los dos cromosomas X. Esto es el cariótipo de una hembra de Bostaurus. Como ustedes pueden ver acá, los cromosomas de Bostaurus son todos telocéntricos, menos el par de cromosomas sexuales, que es metacéntrico. Entonces, estos cromosomas telocéntricos se midieron y dan distintos tamaños. Entonces, cuando se hace el ideograma, entonces vemos que dijimos que cada par de cromosomas es representado por un esquema de uno solo, es representado por un esquema de uno solo del par de homólogos, ¿sí? De distintas longitudes. Entonces, el par uno tiene distinta longitud que el par dos, ¿sí? Entonces, este cromosoma, el esquema de este par de cromosomas uno, se identifica así, el cromosoma dos así, el cromosoma tres, y va disminuyendo en tamaño. Y por último, se esquematiza el par sexual, ¿sí? Ustedes ven acá, tienen los 29 cromosomas más el cromosoma X. Como pueden ver ustedes hasta acá, el estudio cromosómico, tanto el número cromosómico, se puede estudiar para ver la taxonomía o estudiar distintas especies. Y aparte, podemos sacar el número cromosómico somático de la especie, que son, en este caso, al ser 30 pares de cromosomas, el número somático es de 60, el número gamético va a ser de 30, y el número básico, al tener 30 cromosomas distintos, va a ser de 30, ¿sí? En los casos de los diploides, el número gamético y el número básico es siempre el mismo. Y otra información que podemos sacar de acá es, si tuviéramos un cromosoma extra o un juego completo extra de cromosoma, ¿qué son los que se denominan mutaciones? ¿Sí? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, en el humano, cuando hay tres cromosomas 21, el fenotipo que se produce es el de síndrome de Dow. Eso es una mutación numérica que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, puedo identificar anormalidades o también puedo identificar ventajas, como vamos a ver en las mutaciones numéricas. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Betty, tengo acá unas preguntitas, algunas las fui respondiendo, otras te las dejo para vos ahora, te las paso. Preguntan si puede haber un par de cromosomas homólogos en donde uno de los cromosomas sea metacéntrico y el homólogo sea telocéntrico. No, no. El cromosoma que es metacéntrico, su homólogo va a ser metacéntrico también. ¿Por qué? Porque los cromosomas homólogos son idénticos morfológicamente, ¿sí? Son idénticos morfológicamente. Lo único que cambia es la, o sea, a ver, como lo que vimos ayer, teníamos que los dos, los dos tienen información para identificar, para determinar las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, si el par de cromosomas uno tiene, a ver, si vamos, volvemos acá, y el, acá, el par de cromosomas uno que es homólogo, este cromosoma puede determinar las características de color de pelo, color de ojos. Este cromosoma homólogo tiene las características para determinar color de pelos y color de ojos. Y son homólogos porque son del mismo tamaño y de la misma forma. Por eso, cuando se hace este preparado citológico, se ordenan después según la forma y según el tamaño. Los que son iguales se ordenan como homólogos, ¿sí? Lo único que tienen, pueden tener distinta, es la información genética que llevan para esa característica. Por ejemplo, si la información genética que lleva uno es para el color de pelo rojo y el otro para el color de pelo negro, esa información genética va a ser la que va a ser distinta. Pero la característica para las cuales determinan, codifican cada uno de estos cromosomas es igual. No sé si se entendió. ¿Hola? Sí, sí, acá estamos, acá estamos. Sí, sí. ¿Qué más era, Lore? Bueno, eso preguntaba si todos los cromosomas tienen cromátidas hermanas, pero eso lo fui contestando en el chat, siempre que están duplicados, todos los cromosomas tienen cromátidas hermanas. Después preguntaban también en el cariótipo del Puma que mostraste, si en el macho que tiene el par sexual X y Y se considera el básico 18, 19. No, es 8. Claro, porque el par se considera como, como un, digamos, se consideran como homólogos a los fines del agrupamiento. Claro, sí, ya lo van a ver cuando vean herencia ligada al sexo. Pero, o sea, estos cromosomas tienen algunas regiones homólogas, por eso se pueden, algunas regiones, no todo en su longitud, algunas regiones homólogos, por eso, en algunas regiones homólogas, por eso se aparean como homólogos, y cuando se considera en el ideograma, en este caso los consideraron a los dos porque son distintos, pero cuando decimos en el ideograma, se pone uno solo, como vimos en el caso de este, que era una hembra, tenemos uno solo en los cromosomas sexuales. Acá tengo dos preguntas más. Bueno, otro comentario dice, si preguntan sobre los autosomas en el hombre, por ejemplo, decimos que hay 22 autosomas, sin contar el par sexual, y si hablamos de somático, decimos que hay 23 pares, incluyendo el par sexual. Claro, pero una cosa son los cromosomas autosomas, y el par sexual monosoma, esa es una clasificación de los cromosomas, según su función, y otra cosa es el número, el número cromosómico somático, que es el número total de cromosomas que hay en el genoma. ¿Qué es el número total de cromosomas?